Gracias por ver el video La otra constancia es que estamos en la residencia del estado de Venezuela donde venimos en forma pacífica y para constatar las irregularidades que se estaban presentando el día de hoy inmediatamente vamos a proceder a ir a las instancias pertinentes para solicitar apoyo tanto legal como a través de cancillería y poder proceder a saber lo que está ocurriendo dentro de la residencia del estado ya que no existe ningún diplomático acreditado por nuestro único presidente legítimo Juan Guaidó por eso necesitamos todo el apoyo del gobierno de Costa Rica para saber de forma veraz que es lo que ocurre dentro de la residencia del estado de Venezuela Muchísimas gracias Movimiento Nueva Venezuela